Chicos, ¿cómo estáis? Espero que estéis súper bien y atención, porque hemos llegado al final de la temporada y no podríamos estar más contentos con tu trabajo en nuestro equipo, en nuestro Málaga. Gracias. Ganamos una copa, perdimos la Champions. Este es el punto negro que tengo ahí, la espina, que me han clavado la espina, me han traspasado, pero bueno, me la voy a sacar, ¿vale? Y voy a intentar ganarla esta temporada. Kylian Mbappé, Rodrigo también me he fijado y atención, Mbappé, 12 meses, en 12 meses libre. Kylian Mbappé y Vinicius, son los tres mejores jugadores del juego en la temporada, creo, 2027 o 2028. No sé en qué temporada estoy, pero bueno. 69 tiene de valor Rodrigo. La cláusula, ¿estáis viendo la cláusula? 37. El jugador va a entrar en 86 y 100 y pico, pero 37 millones. No puedo desaprovechar, por favor, esta oportunidad de mercado. Gracias FIFA por no mejorar esto. Espero que lo mejores, porque yo quiero realismo en los modos carreras, ¿vale? Por favor, no quiero fichar a Rodrigo por 37 millones cuando tiene un valor de 150 casi. Pero bueno, oye, esto está hecho así ahora mismo y hay que aprovecharlo, ¿vale? Presentación por todo lo alto. Y bueno, no llegamos a un acuerdo con Endika. Los fijamos en Walker, Wilker, Fariñez y sustituirá a Ironaga. Ya sabéis que Ironaga se ha retirado en el KFC. Pues fijaos que está pagando a golpe de talonario. El KFC se ha hecho rico, tío. Desde que me fui, el KFC ha ido para arriba y se ha hecho rico con los pollos y todo. De verdad es increíble esto, tío. Yo no sé cómo el negocio le ha ido tan bien, ¿eh? Se ha ido. Va a durar del regente Messi. Se fue. Pagó el Liverpool 118 y me lo ha robado. Me lo ha robado. He fichado a Fariñez, que va a ser el sustituto de Smith, y Rodrigo por 37 millones. Veo esos 37 millones y estoy flipando aún, ¿vale? No sé ni cómo he podido fichar a Rodrigo con 37 millones de euros solamente, pero oye, genial. Brahim, me llegó una oferta del Arsenal, que apuesta por Brahim. Esos casi 60 kilos, pero no, no. Ferran Torres, madre mía. Con la pasta que me dieron por Mauro Andrada, he decidido ir a por Ferran Torres, chicos, para reforzar la banda. Creo que es un fichajazo este. Creo que, desde mi punto de vista, es un fichajazo. Habéis visto las habilidades que tenía. Las he mostrado ahí y... Brutal. Necesito un mediocentro, ¿vale? Porque solo tengo a Dumbía y tengo a Rikipuch. No tengo otro. Bueno, sí tengo otro, pero son de la cantera. Por lo tanto, necesito experiencia. Si queremos ser campeones de Europa, necesitamos traer a los mejores en cada puesto. Creo que Torreira, el Uruguayo, me va a cumplir muy bien la función de mediocentro destructivo, defensivo, de trabajo en el centro del campo y tal. Así me queda el equipo. Tenemos ahí a Ferran Torres, que ya ha llegado. Y este es el grupo de la Champions que me ha tocado. La verdad es que es un grupo relativamente fácil. Bueno, relativamente, porque lo vais a ver a continuación lo que pasa. Tres ofertas. Francia, España e Inglaterra. Esas son las tres ofertas que me han llegado. Y atención, porque llegamos al Ecuador. Mira, dos partidos jugados, un punto, tío. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tenemos a Rodrigo, tenemos a Torreira. Hemos fichado bien, tío. ¿Qué está pasando en la Champions? ¿Qué está pasando en la Champions? Ahí ya está. Logramos marcar, pero nos empata el Erta de Berlín, que me complicó demasiado la vida el Erta. Y sobre todo también me complicó mucho el Zalburgo. O sea, que... La verdad es que sufrí mucho. Sufrí mucho. La verdad es que los rivales, viendo que fuimos los finalistas la temporada pasada, pues se vinieron arriba. Este es la revelación bálaga del año pasado. El que llegó a la final, perdió. Bueno, tenemos que venirnos arriba contra este equipo. Bueno, contra el Erta de Berlín de nuevo. Empatamos a dos, creo, en el partido de la primera vuelta contra el Erta. Este era el partido de la segunda vuelta, ¿vale? Jugábamos en casa esta vez y nos habíamos adelantado a 2-0. El Málaga parece que respira. Parece que respira en la Champions. Este partido jugamos muy bien, la verdad. Pero, 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 en segunda, Liria. Mira cómo llega, tío. Esa defensa no estamos ahí ajustando bien en defensa. No estamos ajustando bien. Mira, mira a Rodrigo. ¿Qué va a hacer Rodrigo? Pum, para adentro. Venga, hasta luego. Bueno, chicos, parece que la cosa se calma. La, la tensión parece que se ha rebajado en Bálaga. Y estamos, segundos. Cinco puntos. Llegábamos a este partido contra Red Bulls. Es el RB Salzburgo, ¿vale? Y, chicos, de verdad os lo digo. Venía con mucha ilusión para, para ganar y para ya clasificarme en este partido. Pero, me pegó una, una opción. El Salzburgo, que me dejó noqueado. Noqueado. 2-0. 0-2 en el 70. Aquí, aquí, maquillamos un poco con la llegada de Rodrigo ahí. Pum, que está marcando mucho. Está generando mucho peligro. Y, atención, porque se comprime, se comprime. Málaga, Hertha y Salzburgo, que tienen ahí, tienen ahí, opciones de pasar. El Olympique de Lyon ya está clasificado. Y, encima, nos lo jugamos todo contra el Olympique de Lyon. A ver, vosotros, ¿qué pensáis que va a pasar? ¿Nos quedamos fuera? Catástrofe del Málaga. De este Super Málaga de Rodrigo. ¿Decimos adiós a la Champions? La cosa no empezaba bien, porque el penalti se adelanta en Lyon. No se jugaba ya nada en Lyon. El Málaga tenía que ir a por todas, definitivamente. Tenía que ir a por todas. Castañeda estaba fuera. El cargo peligra. Porque el proyecto Castañeda se tambalea, gracias a que el Málaga no está siendo un Málaga fiable en la Champions. Fijaos el pase ese que ha metido antes, no sé quién ha sido. Creo que ha sido... No sé quién ha sido. El pase a lo ir y está. Aquí empatábamos el partido. La cosa empezaba a relajarse un poquito. Pero necesitábamos ganar. Necesitamos los tres puntos. Que está peligrando la segunda plaza del grupo. Sacamos adelante el partido, chicos. Kouame recibe la pelota. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Se frena literalmente. Deja sentar. Esto es un gol maravilloso. Mirad la liga como está. Estamos por delante del Real Madrid, del Barça. 40 puntos persiguiendo al Atlético de Madrid. Ni más ni menos. Segundos. O sea, en la liga sí que hemos dado el salto. La Champions nos está costando. Esto eran los octavos de final. Comete penalti. Un penalti clamoroso. Pero que la fallé, tío. Fallé la ocasión, chicos. De verdad. Me quería tirar de los pelos. Pero al final dije, no. Voy a guardar mis pelos. Y vamos a seguir jugando. Esto es maravilloso, chicos. Por eso es uno de los mejores porteros del FIFA. Doble intervención brutal de Smith. Y aquí, ¿qué va a hacer? Pues la fallo. La fallé. Una ocasión clarísima. 0-0. Tuve. ¿Cuántas ocasiones tuve aquí? ¿Cuántas? Me la polla. Tuve como 7, 8, 9 o 10 ocasiones para marcar en casa. En esta eliminatoria de octavos de ira. Mira la mano que saca aquí. Bueno, fue un partido muy bonito porque el Inter también tuvo bastantes ocasiones. El Inter no se achantó. No se fue para atrás. No se acojonó. ¿Sabes? Y demostró que es un grandísimo equipo también el Inter. Pero es que las ocasiones caían, caían y caían a favor del Málaga. Y no logré marcar. 0-0. Vaya mierda al final de partido. No hubo goles. Bueno, fue un partido bastante entendido porque sí que hubieron muchas oportunidades. Y aquí contra el Barça en Liga, chicos. Mira lo que hace mi querido, creo que fue Rodrigo. El golazo que marcó. Aquí, pues el Barça intentó recortar. Pues lo hizo. Esta era una prueba de fuego. Yo quería saber realmente aquí si estamos por delante de un Barcelona, de un Madrid. Y la verdad es que vais a ver el resultado final de este partido porque es escandalosamente espectacular. 2-1 conseguimos adelantarnos. Mira la jugada de Torreira. Mira cómo la pone Torreira, tío. ¿Cómo la pone? Decidmelo vosotros. Espectacular. Espectacular. Vaya remate de Torreira. Que aparte de ser un jugador destructivo y tal, pues joder, también me aporta goles. Mira a Brahim besando a la cámara. ¿Eh? No, no quiere coger virus. Entonces, pues bueno, Brahim, Castañeda muy contento hablando de Brahim y el equipo que parece que ha cogido la buena onda, ¿no? En Liga, atención porque estamos líderes. Han pasado ya unas cuantas jornadas y somos líderes indiscutibles de la Liga Santander. Es increíble lo que estamos haciendo en la Liga. La Champions, llega la Champions, partido de vuelta contra el Inter de Milán. Teníamos que definir en el Giuseppe Meazza. Un campo complicadísimo. Pero bueno, ahí tenemos a Rodrigo. ¿Qué? Es que lo que está haciendo Rodrigo está bien. Es que tiene una chispa. Tiene un punto de velocidad. Tiene un punto de todo que los demás no tienen. En el Málaga no teníamos un jugador así como Rodrigo. Lo más parecido era Brahim. Aquí empata el Inter. Me empató el Inter, chicos. Y aquí, papá. No tengo palabras. Es que no me salen las palabras. No me salen las palabras porque este Málaga, ahora en la Champions, parece ser que ha cogido la directa. Chicos, eliminamos al Inter de Milán. Le dejamos fuera. Y ahí tenemos a Albra. Polla, Basilón. Venga, nos vemos hasta la próxima, chicos. Un besito. Vamos, Dini. Ay, qué bueno es Dini. Me di la vuelta. Se va a Kouane. A ver si se puede ir Kouane. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vale? ¡Oh! ¡Kouane! ¡Venga! ¡Vete, vete! ¡Al segundo paro! ¡Al segundo paro! ¡Al segundo paro! ¡Madre mía! ¡Qué bonajos! Eh... ¡Hala! No he podido hacer nada de ti. A ver, cuidado. ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Bueno, al final, ¿qué te ha pasado? ¿Qué se ha pasado? ¿Qué se ha caído? El Dápoles... El Dápoles... El Dápoles al final que va a tener la suya, ¿eh? Va a tener... Va a tener la oportunidad al final el Dápoles. 83. ¡Atención! La intenta sacar, pero sigue el... ¡Y gol! Vamos, vamos, que... Aún se pone, aún se pone. ¿Qué puedo hacer? Mira... ¡Qué golazo! Mira eso. Mira qué golpeo tiene Torreira. Espectacular. 26 partidos ganados. 3 empatados. 1 derrota. 15 goles en contra. 84 goles a favor. Bueno, tengo que cambiar obligatoriamente a Ricky Puch porque está bastante jodido el hombre. Y de un bien no es que esté mejor. Pero... ¡Ah! Brahim... A ver, Fabio. Vamos a meter a Fabio. Evidentemente Fabio es el titular indiscutible. Por Brahim. Vinagre también necesita un descanso. Debería de cambiarlo en la tela izquierda y poner a García. Tenemos a García. Vale, por lo tanto, vamos a meter a García. Y Todibó también rechos. Los dos centrales necesitan un descanso. Pero, claro, ¿a quién pongo si no tengo otro? No tengo otro, chicos. Leyenda 4 minutos. Vamos al partido. He cedido a Casata. Luego no he fichado a otro central. En Dika tendría que haber llegado, pero me pedía mucho, tío. Su equipo... Me pedía muchísimo dinero. Atención. Le voy a pegar penalti, tío. ¡Lo ha pitado! ¡Lo ha pitado! Golpe de suerte para el Málaga, tío. En estos primeros 11 minutos. Golpe de suerte. Comete penalti el Nápoles. Creo que... ¡Oh! Expulsado. Jugador del Nápoles. Expulsado. Ahí lo tenemos. Creo que ha sido... No sé quién ha sido el que ha hecho la falta, pero... Expulsión, chicos. ¡No! ¡No me lo puedo creer! Creo que... Podemos hacerlo bien, ¿no? Podemos hacerle daño. Si se arriesga mucho Napoli... Podemos hacerle daño. El Napoli tiene que arriesgar porque... Porque nosotros estamos clasificados por ahora. ¡Se va Fabio! ¡Se va Fabio! ¡Qué bien lo ha hecho Fabio! ¡Está como un toro físicamente! ¡Atención! ¡Puede hacerlo! ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! ¡Que le da... Medio pase al Málaga! El A no ha sido como a B. Perdóname. Vamos a ver si somos un poquito más agresivos. Porque hemos especulado mucho después de ese gol. Y ahora mismo... ¡Fabio! ¡Fabio! ¡Sendencia! ¡Rodrigo Váez! ¡Vamos! Estamos en la siguiente ronda, chicos. Hemos llegado a la siguiente ronda. Málaga que se vuelve a plantar en unas semifinales de Copa Europa. ¡Oh! Creo que el Bayern va a ser mi rival, ¿eh? Creo que va a ser el Bayern, chicos. Chicos, aquí tenéis al regén de Neymar. 16 años. Frederico Peter Suárez dos Santos. Tiene potencial para destacar. Brasilero. Y ha renacido, en este caso, en Italia. ¿Vale? Creo que Neymar estaba jugando en Italia antes de retirarse. Estaba en la Juventus. Y, pues, ha renacido aquí su regén. 16 años. Y fijaos, sobre todo, en salto, en velocidad, en agilidad. Es una brutalidad. Neymar que se retira del fútbol. En este caso, del FIFA. Pero aparece su regén. 16 años. Así que, chicos. ¿Qué os parecen sus habilidades? ¿Qué os parece este jugador? ¿Pensáis que es mejor que el regén de Messi? ¿O que el regén de Cristiano Ronaldo? ¿Debo ficharlo para mi equipo o no? Así que, nada, chicos. Un saludito a todos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!